116 días sin este chiquito. Conocemos a través de estas imágenes. Pero atención, porque de última hora se encontró un chat. Un chat en los peritajes al teléfono de Camila Núñez, que es la prima menor de LOAM. Llamó la atención de los investigadores, porque en uno de los diálogos más comprometedores, hasta el momento, porque hay mucho comprometedor, pero esto es así. Dijo Pérez que LOAM está con un hombre y que está vivo. Pérez el militar. Claro, sí, sí. Es una declaración que surge de unas conversaciones de chat que se abrieron hace semanas atrás. Serían de las primeras horas de la desaparición de LOAM. Una conversación que tiene Camila. Camila es prima política de LOAM, es la mujer de Diego Huevo Peña. Diego Huevo Peña es el sobrino de José Peña y de Laudelina. Ella estaba hablando con Abigail. Abigail es una menor, lo vamos a decir una vez solo el nombre, que es la hija de Benítez y de Laudelina. Ahí hizo alusión a que LOAM estaba vivo y con un hombre. Todo esto serían declaraciones del mismo Carlos Pérez, el oficial retirado de la Armada, que está preso por coautor de la sustracción del menor. Claro, perdón. Camila, a ver, con sentido común, en este chat, cuestiona y dice... ¿Y por qué no dice dónde está? Claro. Es todo muy raro en este hombre. Si sabe dónde está LOAM, que diga dónde está. Fue, claramente lo que están leyendo los investigadores, conversaciones de los primeros días con esta menor, y lo que dicen es que habría pedido declarar en ese sentido, o por lo menos para decir con quién estaba LOAM según lo que había dicho Carlos Pérez. Carlos Pérez había pedido declarar. ¿Cuál? Y después una frase muy importante de esa conversación es, ojalá tenga pedida de lo que hizo Carlos Pérez y Victoria Caillava. Claro, claro, claro. En ese sentido, las menores, bueno, la menor, digamos, Camila y la menor, apuntaban directamente en conversaciones de chat de los primeros días contra el matrimonio de Pérez y Caillava. ¿Qué estaban haciendo? Y es lo que nos estamos preguntando todavía, a ciento y pico de días de la desaparición de LOAM, ¿qué hacían esas figuras de poder? Porque tengamos en cuenta que eran dos personas de una clase social completamente distinta a la familia que estaba comiendo aquella tarde en 9 de julio. ¿Pérez quiere negociar con el fiscal? Claro. A ver, estamos con el doctor Marcelo Hanson, abogado de Daniel Ramírez y de María del Carmen Millapi, con quien hemos hablado, siempre nos atiende amablemente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, buen día, Guillermo, ¿cómo están? Bien, ¿qué opinión le merece esto de que Pérez y Caillava, o por lo menos Pérez, sabría dónde está LOAM y que LOAM está con vida con otro hombre? Mirá, Guillermo, el tema pasa por el manejo de la información que normalmente les llega tarde a ustedes. Esto, en realidad, lo que están conversando ahí esas dos personas es respecto de las noticias que se decían en ese momento cuando fue detenido Carlos Pérez. Todos esos comentarios fueron todas versiones periodísticas. No sé si recuerdan también que se dijo que se quería suicidar en la cárcel y demás. O sea que ahora se incorporó la pericia, pero todo eso, si uno cronológicamente lo ubica, es respecto de esa situación. O sea que, en realidad, lo que estaban comentando era lo que decían los medios periodísticos. Claro, lo que pasa es que, aún cuando hayan pasado muchos días, porque vamos 116 sin LOAM, si esto era verdad, de que estaba con otro hombre, tenemos que ir por detrás de la finalidad. ¿De qué se trató el secuestro y la desaparición de LOAM, doctor Hanson? Pero, Guillermo, de nuevo, esos eran todos dichos de evidentes, escribían a los medios, los medios reproducían. Alguno tiraba la noticia, se quiso matar Pérez, los medios reproducían, no verificaban. Quiso hacer un arreglo con el fiscal, los medios repetían. O sea, eso es lo que están comentando. Están comentando chismes, para que se entiendan buen criollo. ¿Cómo que fin, doctor? Perdóname, Marcia. Bueno, pero hoy día salen comentarios y toda la gente va a comentar seguramente sobre lo que están diciendo. Pero, en realidad, eso tiene solamente la veracidad de que existió esa charla. Y todo lo que hay, pero el contenido de esa charla es referido a lo que se decía en los medios periodísticos en esa época. Ahora, al respecto de que haya borrado algunas conversaciones a Abigail con Huevo Peña, que es la pareja de Camila, ¿eso nos llama la atención de las autoridades, de quienes están llevando adelante la investigación? Sí, en realidad, la menor borró muchas más conversaciones y también con un hermano de Lodan. Al hermano de Lodan, recuerdan que yo pedí el teléfono que le secuestren y él cuando declara, según él, tenía su programa de WhatsApp configurado para borrar, creo que 24 horas, una cosa así. Pero era un borrado automático. Nunca aclararon qué es lo que borraron. La menor, obviamente, en cámara, ese tema no se le preguntó, pero sí le reconoció que borraba mensajes. Ajá. Doctor, también se conocieron en las últimas horas chats entre policías, por ejemplo, de Maciel, con otro oficial. Luego de que Maciel les pidiera la opinión, un policía le escribió, le apuntamos todo a Benítez de una, entregó a la criatura, la Udelina también tiene que ver, aunque hay algo que no nos cierra. Supuestamente esto es entre Maciel, también detenido y sospechado, y otro policía. Esto es más raro porque todos también apuntan a la participación, a que habría participado el comisario del 9 de julio. ¿Usted cómo lo ve? Sí, esos chats son de los teléfonos de los policías, creo que ellos tenían un grupo de WhatsApp. Sí. Y eso hay que concatenarlo con otros chats más. Por eso yo decía que todos los policías mintieron, porque uno cuando lee los informes de los celulares, en su propia declaración después se ve que se olvidaron lo que habían escrito en los chats. Claro. Porque... Como es un tema que seguramente va a ser causa de otras investigaciones por falsos testimonios, no quiero explayarme mucho. No, no, está bien, pero también... Para no darle letra a lo que vayan a decir. Al otro lado, pero digo, también le refieren a Maciel, sabe lo que no nos cierra, jefe, que Victoria y el marido se fueron sabiendo que el nene estaba perdido. Como que muchos se preguntaron cómo si hay un chico perdido se van a ver un partido, etcétera. Que supuestamente a la policía, y también digo, subrayo una vez más, supuestamente estaba investigando, ¿no? les llama la atención que Pérez y Caillaba se van a sabiendas de que Loan estaba perdido. ¿Qué es todo esto? Una... Una... Es mentira. Es una conclusión lógica. Sí. No, es una conclusión lógica que cualquiera se hace, pero también es cierto que la policía llegó dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas después y no hizo nada al respecto porque lo primero que tenía que haber hecho era tráiganme a todos los que estaban acá que vengan y que expliquen acá por qué se fueron a donde se fueron. Sin embargo, cada uno de los que no fue detenido se movió, por supuesto, libremente. Doctor, ¿la están acusando a María Nohera, la mamá de Loan, de haber ido a increpar a Macarena, la hija de la Odelina, con un perito? ¿Y esto podría tener de alguna manera una repercusión en la causa? Mire, hay una presentación de la doctora Chirivín que representa a la Odelina Peña o sea, la defiende respecto de esa situación. Algo parecido ocurrió con los sobrinos de Minyapi que también hemos denunciado el hecho y lo que me extraña Siempre está el perito este en medio, ¿no? Sí, no, lo que me extraña es que teniendo abogados, dos abogados querellantes de la familia, de los cuales solamente tres familiares están constituidos como querella, los padres y un hijo, el resto no, pero de que tengan este tipo de actitudes, ¿no? O sea, no se condice con tener sus representantes en el expediente y en todo caso cualquier petición que la hagan en el expediente, o sea, no pueden ellos acercarse a quienes consideren que tienen algo para decir, en todo caso que presenten un escrito como lo han hecho y que pidan que lo citen a declarar. Y declara la abuelina en días, ¿no? ¿El 17? El 17 el mismo día también declara el señor Daniel Tello. Ajá. Vamos a tener seguramente ahí, viste que se venían dando cada vez que declaraba Benito, se iba a aclarar alguno, teníamos la expectativa de que iba a pasar algo. ¿Podemos, doctor Hanson, pensar que en definitiva la abuelina que incluso acusa al poder de haberla coaccionado en su momento, podemos imaginar que en la declaración va a ser una bomba o va a ser un chasquibum? Mire, yo tengo entendido por lo hablado con la doctora Chirivín de que va a incorporar elementos que están relacionados con ese día 13 de junio. Mira, importante. Ahora, doctor, el abogado Juan Pablo Gallego quien se sumó a la investigación que está representando a los padres de Lohan dijo que va a haber en las próximas horas una nueva persona detenida. A ver. Mire, la querella presentó un escrito donde prácticamente arma o quiere hacer ver que existe una asociación ilícita, es más, lo dicen así en su escrito, de alrededor de 20 y pico de personas donde inclusive hay cerros conceptuales respecto de las fundaciones porque lo ponen como propietario de los representantes cuando todos los abogados deberíamos saber que es una persona jurídica distinta y que tiene sus órganos de gobierno como cualquier fundación o asociación por eso yo no sé cuál es la intención de la querella pero están apuntando hacia otro lado y obviamente ellos harán la presentación que crean conveniente pero no le encuentro mucho sentido no, a ver doctor Hanson yo le digo según el doctor Gallego esto no se trata de una red internacional de trata de chicos sino que tiene que ver con una organización provincial que ya estaba aceitada y que bueno a partir del que el caso tomó ribetes nacionales el caso Loan marca un antes y un después porque no sabían cómo actuar lo habían hecho siempre respaldados por la confianza de que nada pasaba hasta que el caso Loan se nacionalizó eso es lo que cree el doctor Gallego David lo tendrá que demostrar o sea en la causa no hay elementos y en el escrito este está involucrando personas de otras provincias de Capital Federal inclusive por eso no sé si era una red provincial de los integrantes provinciales hay muy pocos ¿Para usted no tiene sustento nada de lo que está diciendo el doctor Gallego? Seguramente él conoce y tendrá que introducir urgentemente todos los elementos para que sus dichos sean creíbles o sea yo puedo decir de que a Loan se lo llevó una organización internacional o que es de trata pero si no tengo elementos para incorporar la causa tarde o temprano se va a demostrar que estoy hablando ¿Hay alguien de los que está preso que realmente a su criterio sabe o podría decir dónde está Loan? No sé si podrá decir dónde está pero de las 11 personas que estuvieron en el almuerzo varias saben lo que pasó o sea una cosa saber lo que pasó y otra cosa saber dónde está a eso refiere usted porque por eso Guillermo porque se habla también habrán escuchado una hipótesis una teoría de una mexicaneada sí entonces si se sabe lo que pasó seguramente por ahí esas personas vieron eso y saben quién se lo llevó pero el destino no lo pueden saber y si en el medio de ese destino hubo una mexicaneada puede haber cambiado también el destino originario pero a ver lo que coloquialmente doctor Hanson se llama mexicaneada llevado a la práctica en el caso Loan es que iba a ser entregado otro chiquito y sobre la hora eligieron a Loan ¿a eso se refiere doctor? no, no la mexicaneada es roban al ladrón o sea alguien sabe que está por cometerse un hecho delictivo van roban el banco Río y cuando están huyendo le roban a los chorros a los ladrones del banco Río lo interceptamos y nos llevamos el botín y trasládemelo acá ¿cómo habría sido en el caso Loan? cuando se enteran lo que pasó con Loan hay un segundo secuestro si se quiere donde Loan fue nuevamente secuestrado ¿y usted cree en eso? a ver dos supongamos que lo entrega acá lo que se dice Benítez lo entregó a alguien a ese alguien a quien se lo entregó ¿se lo roban también? ¿se lo llevan? esa esa hipótesis surgió cuando se hablaba del tema del narcotráfico y por eso era que relacionaban con el cabeza López y demás toda esa teoría y yo la escuché obviamente uno tiene que escuchar todo porque trabaja la causa y quiere colaborar con que se sepa lo que pasa es que empieza desde la cadena de que ¿quién sabía que Loan iba a participar de ese almuerzo? ya está en duda desde el principio de eso y yo creo que mucha gente sabía porque hay cosas inexplicables todavía ¿cuáles? del horario en que llega y vuelvo a decir lo que ya dije si ustedes tienen acceso a la información habrán visto que la madre declaró en un primer momento que ella ya sabía que llegó Loan y que inclusive había recibido una foto que nunca apareció y después una confusión con los hermanos y demás o sea que a la hora que llega el nene todavía no estaba el resto a ver doctor lo inexplicable que es que Loan llega en realidad dicen que llega a las 10 y media 11 menos cuarto a la casa de la abuela Catalina por ahí ¿está bien lo que digo? que él llega más temprano pero antes pasó por varios lugares en el pueblo fue a la carnicería compraron lo vieron pasó por una cámara de seguridad de un corralón curiosamente ahí trabaja uno de los hermanos o sea hay un montón de circunstancias que no es tan que nadie sabía en un pueblo chico todo el mundo presta atención seguramente y mirá está yendo fulano seguramente se va para allá para acá o sea se sabe ahí quiero ir o sea que alguien entre la casa de Loan cuyas imágenes vemos habitualmente que está en su camita y la vez que escuchamos su voz que nos impactó entre la casa de Loan y lo de la abuela Catalina uno dos diez personas pudieron haber visto y alguno de ellos puede haber dicho che José Peña está yendo con el nene para X intenciones malas obviamente pero avisando algunas personas que tenían la posibilidad de llevarse a este chiquito sí inclusive entre los primos hay chat entre los primos que estaban en el lugar y los que estaban en el pueblo los hermanos hay chat que se mandaban fotos de que había llegado Loan y que estaba haciendo y por eso yo no digo que ellos tuvieron algo que ver simplemente que no es tan irreal pensar que se pudo haber filtrado la información de que el nene estaba allá Lo que dice Camila de que la Udelina también envió fotos y publicó puede estar relacionada también a eso Y todo puede ser o sea yo entiendo que para mí el hecho de que haya ido la primera vez no significa que haya sido una sorpresa para quienes estaban organizando porque si esto estaba organizado tal vez estaban esperando el momento obviamente obviamente que la organización tiene que ver con un grupo más grande de personas que están por fuera que son los que recibieron a la criatura Claro ¿Ese grupo más grande ya se mencionó alguno en la causa? ¿Alguno de ese grupo más grande? ¿Puede ser Tello que lo llaman a declarar? No ¿Es gente que todavía no conocemos? Mire yo creo que Tello es más de lo que pasó con Codaz y compañía Lo mismo Bueno pero toda esa gente para mí es una red que está conteniendo a alguien o está de alguna manera tapando algunos sectores más arriba Germán mi opinión personal es que quisieron quedar bien con el patrón de Comedido ¿Sí? A ver ¿Quién sería el patrón? ¿Quién sería el gobernador? Ajá ¿Es así? porque no se entiende qué hace ustedes vieron las imágenes que difundió a Le Puebla Sí Los videos que publicaba este hombre en las redes sociales y que después las borró yo la verdad no consulté la red social de este hombre le creo a Le Puebla que lo extrajo de allí y seguramente se verificará este hombre nunca declaró no sé si si el teléfono le estaba seguido o no curiosamente perdió un teléfono como lo perdió también el comisario de una manera inexplicable pero lo que digo es que muchas veces por tratar de congraciarse con el patrón a veces los de inferior rango hacen cosas que no tienen explicación alguna ¿Qué hace por ejemplo esa persona durante la reconstrucción de los hechos filmando? cuando no debería estar nadie más que la justicia Daniel Tello está diciendo usted Claro Él habla en su video de que están en la reconstrucción ahora ¿Qué función judicial cumplía él ahí? Claro Ahora hay algo que tiene sustento respecto a lo que dice el doctor Gallego que esto puede circunscribirse a un tema provincial en cuanto a que de entrada se entorpeció la investigación ¿no? se obstaculizó pensando que esto no iba a tener trascendencia digo entre aquellos que a lo mejor tenían un cierto know-how o conocimiento de cómo llevar adelante este tipo de tareas delictivas Sí, puede ser pero también si yo hago una mirada más amplia hay comportamientos de autoridades nacionales que también son inexplicables y yo quiero ampliar demasiado porque entraríamos en un mundo de suposiciones pero a ver está bien doctor pero ya tiró la piedra porque constantemente la política se mete en la justicia o sea hay algo que no consigo ¿Usted se refiere a la presencia de Patricia Bullrich? Sí, de toda la parafernalia nacional que vino a Corrientes y que en definitiva se achacó mucho que la provincia de Corrientes no investigaban hacia esto sin embargo trajeron los mejores equipos y dónde estamos Claro, también bueno, pero también interviene la provincia de Buenos Aires que quiso de alguna manera apoyar evidentemente hay desde los ámbitos nacionales en ese momento la provincia de Buenos Aires que ayudó una intención de mostrar accionar de mostrar instrumental pero acá tenemos a la Udelina que la llevan la trasladan ilegalmente le dicen qué decir y después el mismo gobernador tuitea que el caso está resuelto desde el rol de Patricia Bullrich hasta el rol del gobernador hay una diferencia bastante grande Sí, pero hay otro tema íntimamente relacionado que también hay un tuit donde replica y fue capturado en la provincia de Corrientes otra persona por eso no me quiero meter en ese terreno porque tengo mi opinión y lo que debieran hacer todos los políticos y funcionarios que cumplir con su función y no opinar de las causas judiciales Ajá a ver doctor sus representados insisten en que no vieron en el momento en que sacaban a Loan tanto Ramírez como María del Carmen Millapi ellos no vieron nada Exactamente Guillermo y está probado que no tenían posibilidad de ver yo me he cansado de mandar las fotografías del lugar para quienes no estuvieron en el lugar y sobre todo no por despectivo sino porque los porteños no entienden lo que es un monte lo ven hoy día cada vez más por fotografía y no lo van a entender pero la geografía del lugar hace imposible que desde el naranjal si a Loan lo secuestran en el monte que está frente a la casa de Catalina donde hay un cementerio pueda haber por más días sol que tenga o sea es imposible ver hay que estar parado en el lugar para entender eso El nene tuvo un punto ciego de todos en un momento Sí y conforme ustedes habrán visto la declaración de Macarena en el programa último de Ale Puebla que el nenito dice constantemente que se fue con la naranja donde estaba el padre ese momento coincide temporalmente cuando lo pierden de vista quienes estaban en el naranjal Bueno ahora Macarena tendría que ratificar eso ¿no? hay un pedido de que vuelva a declarar Ya lo dijo Ratificó lo mismo No, no declaró lo mismo o sea declaró lo que pasa es que hoy tomamos todo como novedad pero quienes estamos desde el inicio de la causa ya conocemos un montón de dichos que hoy son angaú nuevos angaú quiere decir novedad mentira pero eso ya lo dijo en el expediente hace muchísimo en provincia lo dijo Sí Doctor yo estoy recibiendo una foto de la producción y no parece un punto ciego Es más A ver En realidad Yo te mando la que tengo yo Solo alguien Solo alguien que no quiere ver me parece ¿no? Yo le voy a mandar a la producción a ver si es la misma Estamos haciendo en vivo porque claro acá empieza la gran polémica te lo mando Melina Esta es la foto del supuesto a ver si es el lugar del supuesto punto ciego donde en realidad hay perspectiva pero a ver ¿Usted tiene ahí doctor para enviarnos para ver si es congruente con lo que nosotros vemos? A ver Ya lo estoy mandando ahí están yendo las imágenes Porque claro Para que se entienda el naranjal es como si fuera una cueva ¿Verdad? Sí, sí, sí Y desde adentro hay una imagen que yo estoy enviando Sí Ok Y se ve la visión que uno tiene porque te explico Guillermo lo que hice yo cuando me dan la versión de los hechos esa es la casa de Catalina el patio que está delante la que estás matando Por eso no sé qué están diciendo ahí pero desde ahí ni siquiera se ve el lugar del almuerzo eso es el patio delantero de la casa de Catalina ¿Cuántos metros tenemos doctor? Desde el patio este hasta el naranjal ¿Cuánto tenemos? 600 600 metros desde el naranjal Y tener tres montes y tener tres montes de por medio Tres montes o sea que es imposible probado El monte principal es el famoso sendero que divide ese monte un lado pertenece a terreno fisco que es el camino y del otro lado está que ahí yo te mandé ahora te voy a explicar la casa el terreno del campo de Catalina que son seis hectáreas Claro Ahí es donde está el famoso cementerio Porque me parece que la clave es esa doctor la visibilidad y la perspectiva que había Claro pero esto que están mostrando ustedes que claro bueno ya sé Sí, claro Esto que están mostrando ustedes es la casa de Catalina que tiene como verán ahí adelante una empalizada Sí Tiene rosas plantas y detrás está el lugar donde almorzaron y si estuvieran ahí almorzando a los chicos que estaban jugando adelante no los veían Este es el esto ya sería desde el desde el naranjal ¿no? Sí Al naranjal Sí En realidad eso está sacado saliendo caminando del naranjal que ahí es donde se da cuenta Millapi de que le faltaba un chico cuando sale a ese claro Sí Ahí está Estamos otra vez repasando repito 116 días Eso que vos ves ahí se tapa la visión se tapa la visión a la tranquera del sendero que va camino a la casa por donde habían venido en la naranja Ajá Por eso que digo yo que ese es el punto ciego desde acá y al nene lo sustrajeron Sí En el sendero no lo viste Sí Para la otra parte dice que a la vista de cinco personas no habría punto ciego Bueno pero tendrá que probarlo porque esas cinco personas mejor dicho serían ocho cinco niños y tres adultos Claro pero con cómplices también es lo que deslizan ¿Y qué son cómplices de las criaturas? No cómplices de los secuestradores o de los raptores o de quien sea Está bien Germán pero ¿cómo levantás a un niño delante de otras cinco criaturas y que no digan nada en cámara jefe? Ajá O sea cuando a Loan lo levantan por supuesto no es a la vista de los chiquitos que después todos gritaban a la vez todos juntos Claro Loan el perrito el perrito por ejemplo volvió no ladró jamás por eso que yo digo que el que se lo llevó era un conocido O sea que para la vista de Benite Mijapi y su otro defendido Loan tendría por lo menos lo que está diciendo entiendo yo la querella tendrían que haber sido ellos quien lo vieron y no habría punto ciego entre el naranjal y la casa de la Odelina Usted refuta todo eso Sí ahí falta una imagen que mandé yo No sé si la mandé a la producción Ahí estamos Doctor Ramírez Mire nosotros estamos recibiendo nuestro Instagram explota siempre con el caso Loan Muchos nos escriben nos dicen Mijapi y Ramírez la gente que usted defiende no son niños Benites tampoco y muchos insisten acá nos escriben de corriente que no estaba que no es un punto ciego que se podía ver Bueno eso no sé las pericias lo van a determinar se va a trabajar nuevamente Sí ya se hicieron ya se hicieron no sé que se apuntualizó en eso en las reconstrucciones no sé qué conclusión sacó y qué tan importante es que exista o no un punto ciego también para esto Doctor Mira Germán lo que yo digo y lo que dicen Mijapi y Ramírez es que ellos en un momento se desconcentran de los niños por un llamado y la última la última imagen que tienen es de Loan con su tío con Benites comiendo naranja sí Benites pelando la naranja y después eso eso que ustedes también ahora el sendero el sendero del lado del naranjal sí mirando hacia la casa de Catalina claro después está el sendero que tiene monte de los dos lados que son 250 metros para los que escriben que no es ciego no sé cómo hacen para ver pero los invito eso es el naranjal desde afuera es que es como una cueva claro y vos te metes ahí adentro qué visión vas a tener a ver es muy complejo para la altura perdón para nadie o solo para la altura de Loan y de los chiquitos para los que quieran Guillermo vos sos alto te invito a ir conmigo un día y vas a ver que no ves nada y eso qué estúpido ahora en ese momento en esa fecha tenía la misma vegetación más todavía porque en estas imágenes ya está comida la paja colorada por los animales y en esa época estaba la paja colorada que es ese pasto que ven ahí más alto y eso llegaba a la altura de los niños esto es el predio de Catalina a los que le llama la atención a la querella es a la desconcentración de Ramírez y Mijapi que insisten con eso ese árbol que ven ahí el tismón que está en la entrada de la casa donde estaba la camioneta de Pérez y Caillava ese alambrado es el frente que da el camino que pasa por la casa de Catalina y del otro lado sigue su propiedad donde está el cementerio o sea claro doctor entonces vamos supongamos que no se ve que ya no se ve alguien si pudo haber visto acá donde están viendo estamos a 600 metros por eso si no se ve desde la casa de Catalina todo queda entre los mayores que estaban allí digo claro entonces si pudieron ver a Benítez entregando a a Loan sabiendo que no se veía desde la casa de Catalina hay otro monte Guillermo eso es lo que quiero que entiendan vos pasas ese eso es el predio de adelante esto ya cuando estaba la custodia de la federal están los maños químicos que dice Tello que llevó a él si este posterior sigue siendo el otro lado atrás de eso está la casa de Catalina le insisto doctor con las preguntas de Guille queda ese espera sigo para explicar eso estoy viendo como si tuvieran el predio de la casa de Catalina y acá adelante que nos salió en la foto está el cementerio dentro de un es como un rectángulo ese lugar ahí forma parte del campo de Catalina ese sendero está pegado a un alambrado del lado norte hay monte dentro de ese monte está el sendero que divide ese monte grande en dos partes norte y sur y del otro lado como a 300 y pico metros de donde termina este monte hay un nuevo monte que el que vieron ustedes hoy o van a ver de una imagen que yo hago desde adentro del naranjal por eso digo que es imposible que si en este lugar fue traído Loan esta es la imagen que digo vos desde adentro del naranjal ves ese montecito que está allá esto es como una callecita que entra al naranjal yo me paré tomando la visión que me relataban mis defendidos yo estaba parado acá entonces que visión tenía esta la que ustedes están viendo no se ve nada hay otro monte y ellos después que dejan de hablar por teléfono que es el momento que todos se vuelven que salen o sea doctor según lo que nos está mostrando para él o los adultos que querían entregar a un chico era el lugar ideal por la falta de visibilidad que había ya yendo a su hipótesis pero como como hace para que el chico vuelva solo eso es lo que nos entiende claro solo no a ver no estaba solo porque estaban los nenes y estaba Benítez y estaba Ramírez y estaba Millapi solo no estaba entonces todos los nenes todos los nenes mintieron en la cámara Hessel y a ver de otra forma pero ninguno ninguno de los chicos habla de que alguien se lo lleva a salvo esa versión periodística del encapuchado del encapuchado que doctor porque no porque no los chicos los chicos estaban jugando los chicos estaban caminando los chicos nadie espera salir y que haya alguien que se lleve alguno de ellos entonces fue en el momento en que lo engañan a a loa lo engañaron a loa lo dejaron solo no la pregunta es que pasó también en el hotel con la fundación hay versiones comprobadas Guillermo si doctor de que el dice me voy con mi papá de que quiere si no lo podemos y además el mismo el mismo Benítez en la reconstrucción declara eso de que le da la naranja para que vaya con el papá supuestamente le estaban haciendo bullying al nene pero tampoco se puede comprobar que le estén haciendo bullying eso no existe eso no existe en los testimonios no existe ¿no está en la causa eso doctor? ¿no? ¿de que se va porque lo cargaban? vos escuchaste escuchaste a un nene correntino de 5 años decir bullying no 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 es que bullying es cargar claro a lo mejor es una interpretación que se hace de acá no creo que Loan haya dicho me están haciendo bullying o si no vamos a suponer que no además 5 años no es un término que tú hiciste no más que nada porque él no formaba parte de ese grupo porque no era muy asivo Loan al resto de los nenes igual doctor bueno la abuela la abuela Catalina en su declaración y también en los medios periodísticos ella dice que los reta a los chicos y le dice ustedes lo corrieron ahí está por eso se fue claro cuando los nenes se refugian en el auto y también los retó José y por eso es que hablan del hombre malo que fue el periodismo se encargó de tergiversar del famoso hombre malo y como la noticia vendía apareció el hombre malo el encapuchado dice José que fue él el que los retó lógico los retó porque estaba perdido su hijo estaba desesperado y se agarró con los grises que estaban ahí ¿y usted da fe que la gente que supuestamente formaba parte de la fundación Dupuy no influyó en la declaración de los menores en Cámara Gessel? influyó de sobremanera entonces ponemos en duda que los chicos no hayan visto que se lo haya llevado alguien es que yo estoy hablando de las primeras Cámaras Gessel bien sí para mí la segunda la tercera y una cuarta no tiene ningún sentido la que hay que analizar es la primera porque por más que digan que está mal hecha está bien hecha el meollo de la Cámara Gessel y los testimonios nunca varió o sea lo que usted quiere decir es que si hoy agarramos a los mismos chicos una Cámara Gessel ya no tendría valor claro ya no tiene lo mismo que una reconstrucción bueno sin embargo la querella sigue pidiendo eso ahora ha presentado de nuevo un pedido de Cámara Gessel para todos los menores y declaración de Macarena también bueno por eso o sea son cuestiones inentendibles seguir sometiendo revictimizando a estos menores después de que fueron sometidos en ese hotel y está bien no todos pero me parece que no tiene ninguna practicidad hoy cien y pico de días después de que puedan llegar a decir algo más allá de que lo único que van a generar es un daño seguir incrementando el daño de esos menores esos menores están haciendo su vida digo si tienen la información ¿no? su vida habitual están siendo al colegio o se tuvieron que ir de corriente ¿qué sabe usted doctor? los hijos de Ramírez y Millapi no tienen quien los cuide en 9 de julio se fueron con la abuela casi el resto de los menores están ahí en 9 de julio ¿y por qué doctor no pide la escarcelación? yo eso no lo entiendo sinceramente y bueno porque uno con la experiencia ha visto que es perder tiempo estas causas complejas normalmente no te van a dar la escarcelación si trabajamos para que se esclarezca la participación creemos que lo hemos logrado y seguramente la jueza dictará una resolución de falta de mérito pero falta un montón y por el momento los nenes no están con sus papás usted tiene un argumento sólido que lo tiene puede ir a cualquier instancia superior si le rechazan la escarcelación y tiene elementos de sobra y te van a seguir rechazando Germán o sea contame una causa de que hayan liberado o sea no hay pero tampoco se quisieron fugar siempre estuvieron a derecho no hay muchos elementos teniendo en cuenta pero hasta la propia policía que los lleva detenidos niega haberlos llevado o sea hay cuestiones que no son tan fáciles si bien en los libros en los libros dice una cosa el código pero en la práctica no es así ahora estamos llegando a los cuatro meses que marca el código para la instrucción claro a ver por último doctor si sus defendidos sus representados son inocentes para qué someterlos al sufrimiento de seguir estando presos ¿no? está bien y para qué hacerlo ilusionar con una escarcelación que no va a andar pero puede probar igual doctor claro probar qué los presupuestos de la prisión preventiva lo van a sostener que son los que tienen hasta ahora estamos hablando de una medida cautelar no estamos hablando de prueba de fondo no, no, digo la instancia de pedir la escarcelación claro sí, está bien pero no vamos a perder tiempo preferimos trabajar en lo que vale la pena bueno doctor Hanson lo único lamentable es que han pasado 116 días y Loan no aparece y nos dicen que puede estar vivo y que si alguien habla pero quiere garantías se juega con la vida de un chiquito del cual todavía no sabemos dónde está ni tenemos su paradero le agradecemos como siempre su tiempo muchísimas gracias doctor Marcelo Hanson no, por favor gracias a ustedes que sigan bien adiós hasta luego gracias